Hola gente, perdonen el ruido de fondo pero es que tengo vecinos y no puedo hacer nada contra eso Pero bueno, este es el último capítulo de la adaptación de la novela ligera y mis cálculos fueron correctos Si duró 3 capítulos, pero ya, me dejo de hablar, démosle a la intro Continuamos donde nos quedamos en el capítulo 2 Rampo va en la patrulla con el policía que se veía sospechoso, el cual sigue halagándolo Diciendo que hace un buen equipo con Fukuzawa, aunque Rampo dice que no cree que Fukuzawa quiera trabajar con él Ya que los demás le dan miedo El policía sigue halagándolo, preguntándole si su poder es ver la verdad Rampo sabe que es el tipo este, no le cree nada y que quiere comprobar su habilidad El tipo este hace esta sonrisa y desde ya tenemos confirmado que el tipo no se trae nada bueno Porque esta sonrisa significa Significa ¡PERLIGRO! ¿Lo vieron bien? ¡PERLIGRO! Rampo dice que no le gusta que duden de él, así que le demostrará que tiene poderes y le dice que la patrulla no va a la comisaría El tipo que se cree que es bueno mintiendo, dice que recibió un llamado y que sucedió algo y quieren que lleve un detective Rampo se hace el convencido y el tipo le dice que para eso no necesitaba un poder ya que la estación queda para el otro lado Rampo entonces le propone que le pregunte cosas sobre el caso y si no es capaz de responder gana él Me refiero al policía Quien además accede y le pregunta sobre el sujeto que se encontraba atado, refiriéndose a Natsume Quiere saber cómo lo atraparon y trasladaron Rampo dice que con una alfombra Que lo sabía porque en el vestíbulo después del alboroto faltaba una de las alfombras Agrega que donde estaba olía raro Como un olor era pintura o plástico Y el policía pregunta si era disolvente orgánico y Rampo dice que sí Y que lo usaron para dejar inconsciente a la víctima El policía dice que tuvo que hacerlo el guionista ya que era cómplice de Tokio Pero Rampo dice que no Que encima cree que el guionista estaba muerto antes de empezar la obra Que no podría salvar a nadie antes de saber del caso Aunque le hubiera gustado salvarlo Pero no sabe para qué se tomaron tantas molestias para secuestrar al hombre Que Murakami y el guionista eran meros peones Y en ese Rampo pregunta si ya le cree Y que le diga dónde va realmente el vehículo Y le dice Hay gente que huele a disolvente orgánico En eso empieza el opening y me detengo Porque en el directo noté una pequeña diferencia Y es que en el capítulo 2 Este era completamente blanco y negro Y aquí tiene escenas a color Nada más eso, quería confirmarlo Luego del opening volvemos con el futuro viejo sabroso Fukuzawa Quien pregunta si ya llegaron a la comisaría Este ya claramente está sospechando de que algo huele mal aquí Ya que según Rampo el caso aún no está resuelto Y el criminal sigue libre Concluye que alguien usó la actoria del guionista Y que Rampo quiere exponerlo Entonces pregunta cómo se llama el oficial que llevó a Rampo Le contestan que se llama Mitamura Fukuzawa sabe que algo le pasó a Rampo Sale del lugar y se encuentra una nota que dejó este Cuando tropezó con el anuncio que había afuera Dicha nota decía que el culpable era Mitamura Y que buscara el bastón que le pertenecía a Natsume Cambiamos de escena Y ahora nos encontramos en un edificio abandonado Donde se encuentran Mitamura y Rampo Este lo invita a sentarse Pero Rampo no quiere Diciendo que tiene un arma Y Mitamura le responde que no pretende usarla Si Rampo hace lo que dice, claro Esto está lleno de escenas cortadas entre Rampo y Fukuzawa Así que seguido Vemos a Fukuzawa a buscar el bastón Lo encuentra y dentro hay un chip de rastreo Entonces se ve obligado a llamar a otra persona Que sabemos es Fukuchi Para pedirle un favor Volvemos con Rampo Quien pregunta qué es ese lugar Y el policía le dice que es un lugar que le sirve como base Rampo concluye que hay 5 militares armados rodeando el edificio Mitamura le dice que no planean hacerle daño Y confiesa que el objetivo era otra persona Y que sus superiores están molestos porque Rampo echó a perder el largo trabajo Para secuestrar a Natsume Y por eso Mitamura lo había traído a él en cambio Para saber cómo lo supo y cómo obtuvo la información Que de lo contrario Le ordenarán hacerle daño aunque ellos no quieran Entonces Mitamura propone unírseles Que su objetivo es limpiar al país de aquellos con malas intenciones Pero Rampo se disculpa diciéndole que hablaba tanto que había dejado de escucharlo Y sinceramente esto a mí me pasa Denle like si les pasa también Así sé que no soy la única Saltamos a otra escena Y esta vez vemos una celda en la que está Odazaku Me preguntan cómo se está entre rejas y él dice que no está nada mal Que además le entregaron una biblia porque se aburría Fukuzawa le comenta que el chip que tiene en la mano lo usan las personas en el programa de protección a testigos Que lo usa gente importante en la mira de sindicatos criminales Gente con poderes Le pregunta Odazaku si alguna vez trabajó para estas organizaciones criminales Que le hayan encargado atrapar vivo a alguien con poderes Alguien que se identifique como V O V Odazaku le dice que no quiere hablar de ellos Dice que entiende que alguien pueda Ya saben Desvivir a otro por dinero u odio Pero V lo hace por una causa Y no quiere involucrarse en eso Porque al final según él Termina dándote igual a quien desvives Por cierto lo digo así porque ya saben Youtube Este comentario altera un poco a Fukuzawa Ya que recuerda cómo era él en el pasado Entonces le pregunta si conoce algún lugar donde pudieran estar Ya que secuestraron a un conocido Pero Odazaku dice que no tiene por qué decirlo Entonces Fukuzawa se pone en modo negociación Y le dice que testificará que desvivió al secretario en el capítulo 1 En defensa propia Y que podría salir enseguida Fukuchi lo mira con esta cara que no me da confianza Y procede a irse La acción de Fukuzawa sorprende a Odazaku Ya que se ve que él no traicionaría la justicia Y comenta que nunca ha querido superiores o jefes Y que su subordinado Refiriéndose a Rampo Tiene suerte al tener un experto en artes marciales Que da su brazo a torcer para salvarlo Y que además lo envidia un poco Odazaku le dice que sabe de varios edificios Y que podría salir de ahí cuando quisiera Que quiere otra cosa Ya que la comida es asquerosa ahí Le pide curry Y claro ¿Cómo se puede negar esa carita? Volvemos con Rampo Que rápidamente saca de quicio a la gente Mitamura Diciéndole que lo que no le interesa Le suena como mugido Esto a mí Me hizo demasiada gracia Porque hace mumu para molestarlo Nada más Finalmente Mitamura toma el arma Y lo amenaza Y le comenta que el objetivo Es eliminar a los parásitos Con superpoderes que pudren el país Eso en sus propias palabras Y vaya ¿A qué me recuerda esto? Lo veremos más adelante Rampo entonces concluye Que vi es una organización de personas Con poderes para eliminar a los suyos Mitamura se enoja Y prepara para dispararle Pero Rampo le dice que espere Y en tres segundos Llega Fukuzawa Y le rompe la cara Y luego procede A partirle la madre A los otros cuatro militares Porque sí Se había hecho cargo de uno antes Rampo entonces felicita a Fukuzawa Por superar sus expectativas Pero este molesto Le pega una cachetada Y lo regaña Por poner su vida en riesgo Le dice que aún es un niño Y Rampo entonces se pone a llorar Y a mí esto me dio mucha pena Porque además abraza a Fukuzawa Pidiéndole perdón Fukuzawa suspira De esas suspiras que uno dice Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y tenemos un corte De nuevo Rampo y Fukuzawa se encuentran En otro lugar En donde en un diario Fukuzawa lee Que se deshicieron de Mitamura Ya saben cómo Por lo que se preguntan ¿Quién es Vi? Y vemos una silueta atrás de Fukuzawa Y eso significa Significa Porque es Fyodor Quien está detrás de esto Y wey Este tipo ha usado la misma ropa ¿Por cuánto? ¿12 años? Ah, y resulta que no es Vi Es 5 O 5 Fukuzawa entonces Se da cuenta De la presencia maligna Y voltea Pero no hay nadie Entonces le pregunta a Rampo Que está medio extraño Que qué le pasa Y este dice Que ve el mundo diferente A como lo veía el día anterior Y mirando bien la imagen Vemos que el edificio De la Port Mafia Está siendo terminado De construir Además Fukuzawa le dice Que ha entendido algo muy importante Rampo sonríe Y saltamos a otra escena En salud a Saku Disfrutando de su curry con picante Pasan los créditos Y ojo que tenemos escenas post crédito En estas vemos a Rampo y Fukuzawa Un año después Estos van a un lugar Que deberíamos recordar Por la segunda temporada En donde se reúnen Con Natsume Soseki A quien devuelven su bastón Entonces Rampo se da cuenta De que Natsume Sabía lo del teatro Sabía que era una trampa Y que se dejó atrapar Para que ellos se expusieran Al culpable Y lo atraparan Natsume lo mira Con una cara altanera Y le dice Que se le escapó el besugo Que es una metáfora Que no quise poner En los otros análisis Pero si vieron los capítulos Pa' que lo explico En fin Fukuzawa interrumpe Y comenta que Rampo Ya forjó su nombre De detective con poderes Pero está prohibido Que la gente con poderes Abra su propio negocio Y que por eso necesitan su ayuda Lo que Fukuzawa quiere Es un permiso de negocio sobrenatural Natsume les dice Que claramente no será un camino fácil Pero que cree que saldrán adelante Y gente Así es como se formó la agencia Y el capítulo 4 Ya está enfocado en el presente Y lo juntaré con el análisis Está el capítulo 5 A mí personalmente me gustó mucho este capítulo Me gustó ver a Fukuzawa en acción Me sacó un poco de onda lo de Feodor Pero siento que animada a esta novela ligera Fue la mejor decisión que pudieron tomar Porque ya nos introdujeron a uno de los perros de casa Y un viejo maldito Que odio pero no puedo decirles por qué Pero bueno Si les gustó el video ya saben Denle like y dejen la mano en los comentarios No olviden suscribirse y activar la campanita Para saber cuando subo videos Y si va todo bien Pronto tendremos nuevos videos en TikTok e Instagram Así que vayan a seguirme por estos lados Eso es todo Como siempre aquí les dejo un par de videitos recomendados Para que pasen el rato Y ahora sí Ya me despido Chau chau Chau